¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, voy a explicar un poquito lo que ha pasado con Kiko Hernández y María Patiño, ¿vale? Esto no viene de ayer, lo que os voy a poner es de ayer, pero me refiero, el pique no viene de ayer, viene de antes de ayer. Ahí es donde básicamente le dice gilital Kiko Hernández a María Patiño, la deja por tonta, ¿vale? Ya sabéis que Kiko Hernández es así, que normalmente intenta respetar un poco el rango, pero que le da igual. O sea, que si te tiene que... la ves como una compañera un poco venida un poco más, porque es la presentadora y tiene que tener un respeto, pero que si la tiene que dejar por tonta la abeja, porque ella muchas veces también incluso se mofa de ella misma. Pero una cosa es que tú te mofes de ti misma y tal, de vez en cuando, y te bajes un poquito el rasero, y otra cosa es que tú estés ahí dando donde más duele de una forma maliciosa, ¿vale? Entonces, desde antes de ayer, es decir, ya estamos... aquí estamos a miércoles, ¿no? Estamos a miércoles, desde el lunes, ya ahí empezó un poco la disputa. Ayer martes sucede esto, ¿vale? Bueno, están hablando de María Ángeles, tal y cual, le hacen la juña Kiko Hernández, y ya empieza aquí un poquito a calentarlo. María y Belén, pues estén ahí con ella, porque está llorando y es una persona tal, a mí no me conmueve lo más mínimo. O sea, nada, cero, cero. Y si tiene, tú puedes hablar en televisión y contar tu versión y contar tu historia, pero si la haces pública, si la haces pública, sabes el daño que puedes hacer. Que por supuesto el principal, el principal es David. El principal, pero que ella tiene lo suyo también, también, ¿eh? Porque yo puedo contarlo en privado. Anabel, que te están poniendo los cuernos, mira, pom, pom, pom. Pero si lo cuentas públicamente, es el doble de dolor, es el doble de daño. Y vuelvo a... Fijaros lo que cambió también, ya por... Bueno, digamos, anécdota, ¿no? Como anécdota, ¿no? Cómo Kiko Hernández cambia. Pasó de decir que le parece fatal lo que ha hecho ella, de que la madre la apoye, que le pareció fatal, que la madre de María Ángeles apoya a María Ángeles en un escarnio público, que se haga famosa de esta manera tan sucia, tan vil. Y ahora, de repente, luego, fue el mayor defensor en toda la tarde de ella. Repetir, el primero que tiene la culpa se llama David. Y la segunda, ella. La segunda, ella. Por hacerlo público. Y ahora, por muchas lágrimas... Y ya se está posicionando con que es verdad la infidelidad, cuando en ningún momento se ha demostrado nada, ¿no? Qué graso error de Kiko Hernández. Pero bueno, él va al soque más calienta. O sea, lo ha hecho siempre. Lo siento mucho, lo siento mucho. Ay, que me va a llegar una demanda que me va a dar la demanda ya. Haberlo pensado antes. Y si David... Este programa lo cuentas sin tener el testimonio de ella. Uno. ¿Pico? Haberlo contado antes, pues a lo mejor no es el programa... Tú lo hubieses contado si te hubiese llegado a ti, porque tú te has dedicado a contar historias toda la vida de tercero. Y sabiendo que podías hacer daño... No lo has escuchado en el coche, ¿no? No, yo lo he escuchado. Ah, ¿lo has escuchado? Es que veo que le haces unas lecciones de moral que me muero. ¿Has escuchado que una noche... Aquí ya vienen picados del lunes. Esto es el martes. Es que estás dando lecciones de moral. Claro, es que para que entendáis lo que sucedió ayer, hay que entender que antes de ayer ya tuvieron ese pique, ¿no? Estás seo con contarlo en la tele y que le encanta este mundo. ¿Lo has escuchado eso? Vale, pues ya está. Y en esa fantasía... Y en esa fantasía... Eres un manipulador. Mientras que él le está gritando y hablando, ha escuchado. Eres un manipulador. Esto es algo que a él le da mucha rabia, porque esto se lo dice mucho a Antonio David Flores en sus directos. Y que yo creo que es verdad, ¿eh? Eres un manipulador. Estaba Anabel embarazada en esa fantasía con las comas. Vamos a la... Fijaos, ya hasta ellos mismos se enfadan con ellos mismos, que muchas veces show. Pero ayer se les fue de las manos los dos. La liamos, la liamos, la liamos. Estaba Anabel embarazada. ¿Dónde estaban las lágrimas? Ya van seis o siete veces que le dice, eres un manipulador. Un manipulador. El relato no es como lo está contando Kiko. El relato dice que en un momento, una noche, fantaseando con un amigo, pero cuando se le fue de las manos porque alguien tomó una decisión que ella quiso parar en ese momento. Pero que yo insisto, que yo el juego este de la doble moral en un concepto de tipo de programas donde damos información que nos afectan a terceras personas, sinceramente me parece lo más incoherente y populista que hay. Pero hija mía, hija mía, lo que acabo de hacer es lo que hacemos durante 20 años o 30. Opinar, opinar. Bueno, lo único que saben hacer es coger una noticia y llevarla al extremo donde les interesa. Allí vimos Kiko Hernández que estaba en un bando, luego al rato en otro, luego volvía, luego se iba, según le iba conviniendo. Si la chica le daba la exclusiva a ella de darle el teléfono, me pongo en tu posición, si no, bueno, luego tatizo a ti y a tu madre, luego digo que tu madre, yo no entiendo cómo te apoyan este escarnio, y luego digo que empatizo mucho con la mamá, con la madre, con la mamá, a ver en qué quedamos, Kiko. Te tienes que posicionar desde el principio un poco más y no ser tan incoherente en cuestión de minutos. Yo entiendo que en cuestión de días tú vayas viendo una cosa, con pruebas y tal, y yo soy el primero, que es lógico que puedes cambiar de opinión, pero en cuestión de minutos no puedes decir una cosa y la contraria al rato. Sin prueba, o sea, sin demostrarse nada, cambia de opinión. Ojito, que ya están subiendo, encrechendo, y aquí mete la pata María Patiño porque puede llevar más o menos razón Kiko Hernández, pero cuando se mete ya a la madre, ya ahí pierde todo, que es verdad que luego pide disculpas. En un principio no se les acepta, luego más tarde sí. Es que sabe lo que pasa, que ahora María Patiño está desmontando al verdadero Kiko Hernández después de muchos años, y a Kiko Hernández le está doliendo. Kiko, 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 ha soltado cuatro lágrimas y ya va, y ya va, mamá Patiño. A ti te la meten. Ay, mamá Patiño. Ay, cuidado, cuidado, cuidado. Y te ríes de tu madre, cuidado, eh. Y te ríes de tu madre. Aquí ya es, porque claro, ya María Patiño ya lleva varios días que se está mofando Kiko Hernández de ella. Os digo que esto viene del lunes, y seguramente, algo que se nos habrá escapado, algún medio comentario de la semana pasada o de la otra, pero que yo tenga constancia, el lunes tuvieron una ahí un poco que no nos dimos cuenta, pero que yo estuve atento en eso y también me lo dijo gente que sigue el canal. Me dijo, Enrique, fíjate que aquí se va a liar gorda y al final ha sido así. A mí no me falta el respeto. Aquí ya se calienta y ha mencionado a la madre. Esto ya son cosas personales y aquí se lo empieza a tomar a lo personal ambos. Frena y cuidado tú o te freno yo. No, cuidado tú. Que a mí nadie me dice nada. No, pero qué pasa que no se te puede rebatir. Yo no me he reído de ti. Pero no, ¿te has reído de ti? Yo no me he reído de ti. Si va a ir mamadita, mamadita. Mira, el respeto se lo faltas a quien... A mí, de lo mejor. Bueno, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Por supuesto que no sé. Por supuesto. Pero por supuesto. Pues ya está. Pues ya está. Venga, por favor. Hombre, aquí mamadita, mamadita. Y ayer haciendo él una... Bueno, abandona el plato Kiko Hernández. Aquí lo importante es la información de dónde viene. No se te pueden gastar bromas. Vale, efectivamente. Y las bromas a mi madre y tú a mi madre las dejas en paz. Vale, efectivamente. Para empezar. Eso es cierto, eso es cierto. La madre no tiene nada que ver. Pues eso. Vale. Hombre. Es que no tengo el teléfono. ¿El teléfono de quién? Ah, espérate. Es que no sé si lo tengo. ¿De quién quieres el teléfono? El de Amor Romeira. Y no tengo el... A ver, espera. Bueno, ahora vamos a pasar, que casualmente se corta ahí, y vamos a pasar un poco más adelante, que es cuando vuelve y le pide disculpas, ¿vale? No lo tengo. Espera. Aquí. Te pido disculpas, ¿vale? Por si estás por ahí. Perdóname. ¿Qué está aquí hoy? Bueno, porque nos hemos enfadado y te pido disculpas. Vale, le pide disculpas diez minutos después aproximadamente, ocho o diez minutos después. Él todavía no está en el plató. Evidentemente estará viendo el programa desde otra sala. y le pide disculpas. Ah, vale, está entrando. Pues eso, te pido disculpas. Kiko, te pido disculpas. Vale, pero no lo has aceptado. Vale, pero yo te lo pido. Luego, ya has dicho que ya sabes lo que tienes que hacer. Sí. Te sobro, me lo dices, me dices, no quiero trabajar contigo. Yo te estoy pidiendo disculpas. Yo te estoy pidiendo disculpas. Y tú tienes la libertad de no aceptarla. Que me parece muy bien. Y por supuesto a tu madre. Y a mí lo que no me gusta, y evidentemente eso lo voy a tener también metido en mi cabeza, es que nadie se descojone de mi trabajo cuando yo estoy intentando entender a una madre que apoya a su hija como las amigas que apoyan a Anabel Pantoja. No sé si lo veis, pero Kiko Hernández no lo he visto nunca así. Está como respirando fuerte, tenso. Él sabe que no es lo mismo discutir con un Víctor Sandoval, con yo qué sé, con Chelo, que bueno, si te enfadas el problema lo tienes tú, a él se le va a pasar, pero sabe que ella tiene un rango superior, es la presentadora, cuentan con ella, ahora mismo es la única que tienen. No está ni se le espera a no ser que, no sé, que llamen a Nuria Marín o algo así para la temporada que viene, que por ahora han trascendido Pipi, Estrada y algunos más. Pinocho, para ser de reportero en Andalucía, en fin, pero en fin, bueno, vamos a ver. Porque si yo algo apoyo es tanto a Anabel como a esta chica, porque creo que las dos son víctimas de un mentiroso y yo no sé si estuvo en el pantano o no, yo no estuve en el pantano, Belén no estuvo en el pantano, los Kikos no estuvieron en el pantano y yo no tengo ninguna prueba de que esta chica miente, cuenta la verdad, yo solo sé que hubo una conversación que tú y ayer reproducimos y te pido disculpas porque creo que no te mereces mi manera de expresarme hacia ti tanto en privado como en público. ¿Puedo hablar? Eso es lo que pienso. ¿Puedo hablar? Sí. Vale. Yo no me descojono de ti, no me he descojonado nunca de ti, yo es una forma que tengo de trabajar, de reírme de todo, pero no me descojono de ti ni en lo personal ni en lo profesional, ¿vale? Si tienes ese complejo de que crees de que la gente se está riendo de ti, pues míratelo porque yo de loco... Puede ser que tenga complejo de inseguridad, no puede ser, no digo que no, ¿vale? No soy psicólogo, con lo cual no lo voy a confirmar porque yo no lo sé, pero lo que sí es cierto es que tonta no es y Kiko Hernández siempre se mofa de todo el mundo, de todo el mundo, quitando un poco Kiko Matamoros, el tío se ha reído durante 15 años de todo el mundo. No me he rido de ti. Tu problema de autoestima. Seguramente. Y entonces, lo último, lo único que te digo es que lo que me has dicho de ya sabes lo que tienes que hacer es que si yo te sobro o tal, directamente me lo dices, me dices, oye Kiko, no quiero trabajar contigo, no me apetece y yo me voy, no vuelvo y se acabó y tan a gusto. No es verdad eso. Sí, es verdad que lo has dicho. Que no, que lo he dicho sí, pero que no lo siento también. Vale. Vale, pues ya está. Entonces, ¿quieres saber lo que yo siento? No siento que me sobres y tan todo lo contrario. A mí me sumas y sobre todo a mí no, a este programa. Porque aquí yo soy una pieza más de vosotros, una más, una. Y aquí o estamos todos o esto se va a la mierda. Porque a lo mejor la que sobro soy yo. A mí lo que me gusta, a mí yo creo que no sobramos ninguno, pero bueno, yo creo que lo que está bien es que uno le pueda dar una opinión, otro pueda dar otra opinión y otro pueda dar otra opinión. Y no todo que vayamos a una. Totalmente de acuerdo. Sí, pero aquí ha habido un punto de inflexión. Es verdad que les viene muy bien ahora las vacaciones. Es verdad que el hecho de que estén un mes separados hace que la próxima temporada Kiko Hernández ya sepa que con María Patiño ya no pueden ir mofas, burlas o tono irónico que le puede sentar mal. Y María Patiño ya sabe hasta dónde puede llegar con Kiko Hernández. Les viene muy bien este descanso, casualmente, que hoy viene que no sé si van a volver a coincidir porque Kiko Hernández no va todos los días. Con lo cual, pues bueno, veremos. Veremos si hoy hay alguna cosita más porque todavía está la cosa calentita. Bueno, ahora ya si le coge el testigo y si la disculpa, si se lo toma de otra manera. Y entonces creo que eso eso siempre suma y punto y ya está. Y por eso no hay que cagarse en la madre de nadie ni hacer nada. Totalmente de acuerdo. No me siento nada bien con mi actitud y creo que no he estado a la altura ni profesionalmente ni personalmente porque de otras cosas no te lo mereces. Pues ya está, María Ángeles. Estoy por irme al pantano y meterme ahora. Y a todo esto, la que has liado, María Jávez. Ay, qué comataboro. La que has liado, María L. No, yo no. La que has liado, hombre. Hombre, la que has liado. Así he sido yo. Me da mucho calor aquí. Pues no me voy a ir. María. De todas formas... Aquí acabamos, escucha esto. Ven, te digo, María, te acepto las disculpas. ¿Acepto las disculpas? Pero si yo te sobrara y quisieras que no trabajara aquí, te ibas a joder porque iba a estar aquí todo el día. Vale, pues mira, no me voy a joder porque no me sobras. Por eso. Pues ya está. Y dicho esto, amor Romeira, si has quedado con este programa... Bueno, aquí ya es donde rompe Kiko Hernández y ya vuelve a retomar. Estaba bastante tenso. La verdad que, bueno, veremos a lo largo del día de hoy si vuelven a confrontar. Creo que les viene muy bien este espacio que van a tener durante un mes y pico hasta el día 2 de septiembre que es cuando vuelven. Parece ser que Pipi Estrada... ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, Pinocho va a ser reportero de Andalucía. Yo ese chico, la verdad que no le veo mucho mucho ímpetu para entrarle a la gente y preguntarle cosas como por ejemplo el estilo Marta Riesco que sí se deja guiar pin, 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 pin y sigue, y sigue, y sigue, ¿no? La verdad, pero bueno, en fin, lo veremos en esa faceta. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.